Fue hundido por un submarino inglés. Como consecuencia de ese ataque, murieron 323 ciudadanos argentinos que formaban parte de su tripulación. Es por esto que nos reunimos en este sencillo acto para recordar a aquellos jóvenes soldados que perdieron la vida en aguas del mar, entre los cuales dos de ellos eran de nuestro pueblo, Osmar Lorenzo Laporte y Jorge Lorenzo Mendieta. Para dar comienzo al acto, damos la bienvenida a las autoridades presentes. Intendente municipal Pablo Javier Zurro, presidenta del consejo escolar Miriam Irastorza, delegada municipal Gabriela Paturlane, cura párroco Juan Cuquielca, consejeras escolares Andrea Lemogli y Jorge Keitney, director del hospital Doctor Alberto Uriah, concejal Julio Paez, directora de cultura Laura Adriel, director de caminos rurales Mario Rosselló, secretario de la juventud Nicolás Weber, demás autoridades, público en general. Agradecemos también la presencia del excombatiente, declarado ciudadano ilustre, Claudio Ríos, para el cual le brindaremos un fuerte aplauso. Además también agradecemos la presencia de los familiares de Osmar Lorenzo Laporte y de Jorge Lorenzo Mendieta, al cual también le damos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Lunada, del color del mar. Así en el alta, aurora y rabia. Seguidamente, hará uso de la palabra la profesora Cristina Gagona. Buenos días para todos. Para conmemorar este 2 de mayo, como fecha del hundimiento del crucero General Belgrano, debemos ubicarnos primero en tiempo y espacio. Este contexto en que el hecho se dio. Guerra de Malvinas, año 1982. Aquel 2 de abril, Argentina trataba de recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Imperio Británico casi dos siglos atrás. Hoy Malvinas, tanto como el hundimiento del crucero General Belgrano, se han convertido en un discurso político, un mero acto escolar. Pero en realidad, debe ser recordado como un hecho doloroso y como un reclamo permanente. Pasado el tiempo, surgen a estas alturas todavía muchas preguntas. ¿Fue la guerra utilizada por la última dictadura militar como una excusa para recuperar su debilitado poder y tapar la opresión, represión y muerte de miles de ciudadanos? ¿Fue un reclamo de soberanía? ¿Fue acaso el ataque al crucero argentino producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas? ¿Fue el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear? Bien, más de tres décadas han pasado y las heridas aún siguen abiertas. Todavía están sangrando. Quienes lucharon continúan reclamando a la sociedad el reconocimiento que está lento en llegar. Por esta razón, es lo positivo y gratificante de esta conmemoración. Para que la muerte de los 323 argentinos muertos en el crucero no quede impune ni borrada de nuestros recuerdos. Lamentablemente, una vez finalizada la guerra, quienes dieron su vida por nosotros, entre ellos las víctimas del hundimiento y los demás soldados que lucharon en la guerra, fueron muchas veces escondidos, ocultados de la vista de la población, como si fueran ellos los responsables de una derrota. Mientras, los verdaderos culpables siguen impunes. No importaron acaso la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de bajas de Gran Bretaña en todo el conflicto. La extinción de estos jóvenes, en su mayoría de 18 o 20 años. Tampoco importaron sus padecimientos, las mutilaciones sufridas, las secuelas psicológicas que los condenaron, en muchos casos, a la muerte aún después de la guerra. Se podría agregar, si pudiéramos hablarle a Gran Bretaña, que como dijo una vez Mariano Varela, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sarmiento durante la guerra de la Triple Alianza, la victoria no da derechos. Y mucho menos si esa victoria se obtuvo por medio de la masacre de cientos de jóvenes, inexpertos, pero llenos de sueños, que sólo se vieron obligados a luchar en una batalla que fue más bien una válvula de escape de un gobierno oprobio y nefasto. Para terminar, les propongo que podríamos hacer un ejercicio, cerrar los ojos e imaginar que estamos en aquel buque. Sí, estamos en esa precaria flota de mar, con las piernas heladas, la piel cuarteada por las inclemencias del tiempo, el frío se siente en los huesos, duele, el viento sopla implacable, el estómago ruge, la ansiedad nos invade, las manos se entumecen, mientras estallidos por todos lados, olor a pólvora, sacudan violento producto de la explosión, los torpedos lanzados dañan el casco del buque, el hundimiento y la misma oscuridad se hacen inminentes. ¿Qué sintieron en ese lugar? Ahora bien, al abrir los ojos, observamos a nuestro alrededor todo lo que tenemos, y no siempre sabemos valorar. La historia, entonces, debe servirnos de enseñanza, ayudarnos a aprender que la violencia siempre engendra más violencia, que no soluciona conflictos, sino que los acentúa. Nos faltaría algo si solo consideráramos a aquellos muchachos como héroes, porque resultaría banal. Pero sí debemos homenajear esta fecha, recordando sinceramente y de corazón a aquellas personas que lucharon, y que no solo estaban inermes ante la situación de injusticia, sino ante la muerte y el olvido, si solo esperaríamos este día para valorarlos y recordarlos. Muchas gracias. Recordando a nuestros héroes nacionales, el Intendente Municipal, señor Pablo Javier Zurro, junto a familiares Laporte y Mendieta, colocarán una ofrenda al pie del monumento que lleva sus nombres. Para seguir con este homenaje, alumnos representantes de las instituciones educativas organizadoras, Jardín número 904, Centro Educativo Complementario, Escuela Primaria número 8 y 16 y Escuela Secundaria número 9 y la comunidad en general, harán un abrazo simbólico en homenaje a estos héroes que dieron su vida por nuestra nación. Acompañados por las palabras de la docente María Alejandra Bonino. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se dan y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Este pueblo de Juan José Paso supo dignificar la memoria, no olvidó y jamás olvidará a sus héroes, nuestros lorenzos. Este paseo es prueba de ello, este monumento date el testimonio de la memoria. Aquí vivirán por siempre. Esto es memoria y es testimonio de nuestro compromiso irrenunciable con la causa Malvinas. Ahora nos vamos a ir tomando de las manos y armando un lazo humano abrazaremos este paseo y en él abrazaremos simbólicamente a nuestros héroes Malvinas, a sus familiares y a nuestra patria, la República Argentina. Que el abrazo sea inmenso y esté cargado de afecto. Familias de los Lorenzos, vivan con orgullo este momento porque los seres queridos nunca se van. Siempre están guardados en nuestro corazón y siempre están vivos en nuestros recuerdos, en nuestra alegría y en cada momento. ¡Viva los Lorenzos! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo de Juan José Paso! ¡Viva el pueblo de Juan José Paso! Y no puedo olvidar lo de Malvinas. Gracias por ver el video.